Carlos Pineda remitió este lunes contra su candidato a la vicepresidencia Efraín Orozco Esto luego de que se le consultara el motivo del por qué su compañero de fórmula asegurara que Lilian García, actual secretaria general, comprará el partido Prosperidad Ciudadana Pineda aseguró que su vicepresidenciable no sabe de política y remarcó que un partido político no se compra Un partido político no se puede comprar, eso no existe ni en la ley ni hay forma de hacerlo Sí señor, pero él no sabe nada de política, lo que pasa es que un partido político lo que tú haces es que convences a las bases para poder otorgar a la secretaría ¿Ya? Así funciona Carlos Pineda realiza una conferencia de prensa, pero como es de costumbre, solamente asistió él, su equipo de comunicación social Y el candidato a diputado, Edgar Chin Pineda volvió a mencionar que no pertenece al partido Prosperidad Ciudadana Pero que tiene conocimiento que se encuentra en sesión permanente con el Comité Ejecutivo Nacional